Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La 62ª Legislatura del Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida al foro Reflexiones de las Elecciones 2015, organizado por el senador Manuel Cavazos Lerma y el Colegio de Profesionales en Derecho, ACI. Este foro convoca a expertos de diferentes temáticas y con enfoques distintos con el objetivo de generar elementos de reflexión y análisis en relación con las elecciones celebradas en 7 de junio pasado. Para inaugurar este foro nos acompañan en el Presidium, Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Luis Humberto Fernández Licenciada Nayeli Gutiérrez, Presidenta del Colegio de Profesionales en Derecho, ACI. Doctor Luis Hernando Cervera Mondragón, Consejero del Instituto Nacional Electoral para el Estado de México. Gracias. Doctor Marcos Francisco del Rosario, Secretario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para inaugurar este foro, escuchemos las palabras de la Licenciada Nayeli Gutiérrez, Presidenta del Colegio de Profesionales en Derecho, ACI. Tiene la palabra. Buenas tardes. Quiero agradecer al Senado de la República y en particular al Senador Manuel Cavazos Lerma por el apoyo que nos brindaron para realizar este foro. Mi gratitud a los ponentes tan distinguidos que nos acompañan el día de hoy, Senador Enrique Burgos, Senador Humberto Fernández, Doctor Luis Hernández Cervera y Doctor Marcos Francisco del Rosario. Muchas gracias. Asimismo, agradezco a nuestros invitados por decidirse pasar este tiempo con nosotros el día de hoy. Quiero hacer un reconocimiento públicamente a todos los dirigentes del Colegio de Profesionales en Derecho, gracias a quienes también se pudo realizar este foro. Gracias, amigos. El Colegio de Profesionales en Derecho es una asociación civil sin fines de lucro. En todo momento privilegiamos apoyar a la sociedad y mantener un vínculo estrecho con las causas sociales y necesidades. Tenemos como objetivo generar encuentros ciudadanos que enriquezcan el bagaje cultural. Es por ello que convocamos al Foro de Reflexiones sobre las Elecciones 2015. El pasado 7 de junio vivimos una jornada electiva sui generis, con nuevas reglas que podemos engrupar en seis grandes ejes temáticos. Régimen de gobierno, autoridades electorales, régimen de partidos, fiscalización y rebase de topes de gastos de campaña. Comunicación política e instrumentos de participación ciudadana. Son cambios tan significativos que revolucionan el sistema de partidos y la participación ciudadana como la conocíamos. Tenemos reelección, que era impensable en la democracia y menos con nuestros antecedentes históricos. Tenemos candidatos independientes que ganaron y que legislarán y gobernarán. Este nuevo contexto electoral requiere del análisis y el estudio para entender los fenómenos que se dieron. Asimilar la evolución que como sociedad tuvimos que haber reaccionado participativamente ante un cambio tan radical y teniendo resultados inesperados. Pero que asiente un recuento, el resultado fue favorable. Ganamos la sociedad, los partidos, los gobernantes. Porque concluimos una elección polémica que en ocasiones mostraba rasgos de inestabilidad. Pero que concluyó pacíficamente y con una composición de los órganos de gobierno plural. Tendremos que seguir evolucionando, tanto en la forma de llevar a cabo las elecciones, perfeccionando el modelo actual. Así como en la forma en que nos gobiernan y en la que nos dejamos gobernar. Es de sí la importancia que como ciudadanos participamos primero informándonos. Y después, dando nuestro punto de vista para tener un régimen más sólido, que esté a la vanguardia de las tendencias internacionales, pero sobre todo, acorde a las realidades que vivimos. El voto es la mejor arma que tenemos los ciudadanos para manifestar nuestras necesidades y con lo que estamos o no de acuerdo. Indudablemente, el proceso que está por concluir reflejará el sentir de la sociedad. Todos los actores involucrados en el proceso tendrán que reencauzar las necesidades ciudadanas y dar una mayor expectativa de transparencia, reglas claras, con respeto a la legalidad, para tener un verdadero Estado de Derecho. Que se traduzca en participación ciudadana, en gobernantes legitimados por el voto ciudadano. Este foro, a través de nuestros cuatro ponentes, enriquecerá nuestro punto de vista en relación a las elecciones del 2015. Muchas gracias por su asistencia y sean bienvenidos. Muchas gracias, licenciada. A continuación, el doctor Luis Hernando Cervera Montragón, consejero del Instituto Nacional Electoral para el Estado de México, iniciará este foro con la presentación del tema La Evolución del Voto. Luis Hernando Cervera Montragón es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en colaboración con la Universidad de Harvard. Actualmente, el doctor Cervera realiza varias actividades en las que se destaca como asesor del sector patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social. También es miembro de la Legión de Honor Nacional de México y, entre sus reconocimientos, está destacado como mejor docente de cátedra del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el área de Diplomados Externos 2010 y 2011. Doctor Cervera Montragón tiene la palabra. 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 datos y dejar la parte más pesada y del debate a mis compañeros, déjenme poner entonces un poquito el piso parejo de qué es de lo que estamos platicando. Ahí tenemos una presentación que les pediré a ver si se me ayudan para poder proyectar y pongamos un poquito la numeralia de las cosas, que yo creo que nos va a hacer justamente el favor de darnos claro qué es lo que sucedió este año y qué es de lo que estamos platicando. Vamos con la siguiente. Bien, tuvimos un proceso electoral el pasado 7 de junio, como todos saben, donde se eligieron por dar unos datos 500 diputados federales, 641 diputados locales, 66 asambleístas, se votaron por 9 gobernadores, 16 delegados, 993 presidentes municipales y bueno, finalmente, mucho y fuera de lo que pudieran pensar la ciudadanía que pudiera haber sido una elección de baja participación, realmente fue mucho más competida y participativa de lo que nosotros creamos. Por dar un dato, en 2003 la participación fue del 41.6% del padrón, en 2009 fue del 44% y curiosamente aquí van a ver que de 77.913.406 mexicanos inscritos en la lista nominal, votamos el 47%. Llámenle por el partido que quieran haya sido nulo, finalmente la participación para hacer una elección intermedia creo que es digna de celebrarse. Eso habla del involucramiento que la sociedad mexicana tiene cada vez. Eso habla de que podemos tener una gran expectativa para 2018 que se concurre con la elección presidencial. Solamente por ahí poner el dato, es el mapa de la federación que es por lo que se votó, que fueron los 500 diputados, los 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional, los estados que estuvieron en juego, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Y el Distrito Federal, sobre todo por la cualidad de sus delegados y los asambleístas. Esto sin contar todos los estados, o mejor dicho, entidades federativas donde hubo elección de presidentes municipales. Pasamos con el siguiente trato y muy rápido y voy a ir ahorita con los casos platicando qué es lo que pasó en cada una de las entidades federativas. Es una tabla que les dejo que nuestra presidenta yo les pediría que se las pueda hacer llegar. El tema es, observen cómo viene la tendencia de la votación y lo que observa y lo que me gustaría destacar de la gráfica que por sí sola habla es cómo ha venido bajando la hegemonía de los tres grandes partidos en favor de una mayor participación. El ejemplo claro de los partidos nuevos o los partidos pequeños, que no lo digo con el afán de expectivo, sino por la participación o la creación tan reciente que pudiera tener, el hecho de que ya se vean reflejados en la gráfica de la votación mexicana habla de algo, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente para llegar con los casos particulares. Y bien, ¿qué es lo que pasó? Teníamos una elección con nuevas reglas. Yo les platicaré desde el punto de vista como el árbitro electoral, en mi calidad yo era, bueno, soy todavía por este mes, este julio, es el mes en el que se reserva el proceso, consejero electoral federal para el Estado de México. Entonces, me tocaba supervisar todo lo que pasaba en los 40 distritos federales y obviamente en la relación que teníamos con el Opleoble, que eran los institutos electorales locales, y por otra parte, la relación que debíamos guardar con el Consejo General. Esa fue una de las grandes diferencias que hay que tener aquí en cuenta. El hecho de que ahora tuviéramos una sola autoridad, que pudiera tener lineamientos y una coordinación para que la elección fuera producto de un solo órgano, eso fue el gran reto para la democracia. Sé que a lo mejor para muchos de ustedes puede haber sido sorpresivo llegar a una casilla donde les tocaba votar por presidente municipal o delegado, por asambleístas y por diputados federales, y de repente toparse a 20 o 30 personas que estaban ahí paradas junto a los funcionarios. Bueno, era la representación de los mismos representantes de los partidos políticos, valga la redundancia, que tenían derecho para poder estar ahí, y el impacto que esto reflejó. Ya les platicaré una o dos anécdotas de lo que sucedió ahí, y me voy muy rápido, que es lo que pasó. Bueno, destacar la participación ciudadana, donde además de lo más concurrido que fue, platicarles que la gran mayoría fueron jóvenes, recién cumplidos 18 años, y de los últimos 18 años, esta participación creo que habla muy bien, como ya lo había tocado en la primera lámina. En la reforma electoral en materia de candidaturas independientes, es bastante sonado el caso del Estebronco en Nuevo León. Esto creo que rompe un paradigma y hace una nueva línea para lo que venga, pero también veamos el caso, por ejemplo, de Cloutier, que quedó como diputado federal independiente en Sinaloa, y échenle por ahí un ojo al caso de Pedro Kumamoto en Jalisco, un estudiante del STITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Oriente, que en Zapopan, en el Distrito 10, si no me equivoco, hizo una campaña sin representación y sin apoyo de este nadie, una campaña que se nota totalmente ciudadana, con un perfil bastante académico, que sus maestros del STITESO estaban ahí atrás de él, y bueno, será más interesante ver qué tipo de propuestas lleva a la legislatura local en Jalisco. Como les decía, el caso de Nuevo León, el mismo caso de Jalisco, que hace un parte agua, sobre todo en las dos ciudades principales, tanto Zapopan como Guadalajara, donde Movimiento Ciudadano tuvo una gran participación, y donde ahora tenemos candidatos de un partido que a lo mejor hace muchos años hubiéramos creído que no era posible, o que ni siquiera pintaba, o que no existía, ¿no? Destacar de esa parte que los ciudadanos finalmente los límites o los parámetros establecidos no existen, ya no están, y podemos ver que ahorita cualquier elección bien trabajada y de la mano con la ciudadanía puede suceder lo que sea. En el Distrito Federal, bueno, sonar y por qué no decirlo, la división de la izquierda como PRD Morena, que es lo que pasó, diversificó el mapa del Distrito Federal, y tenemos delegaciones que otras eran PRDistas, que ahora han quedado en manos del PRI, PRD, otras del PAN y de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué va a pasar, y los ejercicios en la Asamblea Legislativa creo que es lo que nos va a dar un gran ejemplo, ¿no? La izquierda, bueno, finalmente si la sumáramos toda, es el 30% de la votación, pero fragmentada en este momento. No lo veamos como una separación. Recuerden que la legislación mandataba que los partidos de nueva creación no tenían el derecho, la cualidad de poderse coaligar con otro partido. Habrá que ver si en estos tres años, que ya lo pueden hacer, se pueden coaligar, y ver qué tipo de alianzas pueden hacerse ahí. El PAN, bueno, pierde cinco curules en lo federal, gana solo dos gubernaturas, y en los estados pierde presencia significativa en municipios y congresos locales. Del PRI junto con el Partido Verde, lo pongo ahí, hablamos que ganaron en conjunto 150 diputados, ahorita vamos a verlo en otra lámina, y mantienen el control de la Cámara Baja, con una mayoría fácilmente, donde se puede pactar, ¿no? Y el Ejecutivo se le puede dar una pauta para gobernabilidad. Esto es importantísimo porque independientemente de la conformación de los congresos, hay que también darle viabilidad. Se ha hablado muchas veces de las segundas vueltas que no estén aquí, pero bueno, hablando que nuestra legislación, si me lo preguntan en el punto de vista personal, juzgo como una legislación bastante avanzada, nutrida y complicada, tan complicada que de repente tenemos lineamientos que se contradecen y que se los platicaré en la ronda de preguntas y respuestas, si me lo permiten, poder ver que realmente nuestra legislación está abriendo parámetros donde también tenemos que darle viabilidad a los gobernantes para que puedan tomar decisiones, no llegar a una parálisis como se ha dado hace años. Y del gobierno del presidente Peña Nieto, bueno, al final de esta elección dispara el proceso sucesorio y las fichas deberán acomodarse para el propósito central de la vida del gobierno actual, ¿no? Si pasamos a la siguiente, solo es un mapa muy rápido, donde van a ver cómo queda conformado en comparación con la legislatura actual, que todavía está en funciones, cómo queda representada. Bueno, van a ver obviamente que ya tenemos a Morena, van a decir, oye, pero ya estaba Morena antes, sí, pero Morena es hindiéndose realmente de la fracción de la que formaban parte como PRD y realmente no como partido todavía, ¿no? Y bueno, interesante, como ya les decía, esa única corul que va a tener el hijo del estemaquío, de este cloutier, que habrá que ver qué tal ahí actúa, ¿no? Y bueno, solamente tener ahí en consideración, todavía hay proceso, yo sé que el doctor del Rosario mejor pudiera platicar más de eso, pero todavía tenemos un margen donde a lo mejor candidatos con su constancia en mano todavía pueden caerse, que eso es también algo inédito. El nivel de judicialización, y ahí yo lo quiero dejar para no robar el espacio de otro ponente, es interesantísimo. Yo a lo mejor puedo platicarles en relación igual de preguntas de procesos de judicialización donde incluso se cuestionó por parte de los partidos políticos las decisiones que el árbitro electoral tomaba, y en muchos casos se desecharon, pero en otros casos sí procedió. Eso creo que es un hito que no se había tenido antes, ¿no? Vamos a tener entonces ocho grupos parlamentarios. Se puede decir que en lo general pues gana el Partido Verde, gana Morena, gana Movimiento Ciudadano, gana Encuentro Social, y los independientes, ¿no? Pierden, y por decir pierden, se repartió el pastel, si lo puedo decir de esa manera, entre más participantes, ¿no? Y sin cambio, el panel. Si podemos pasar con la siguiente. Es una radiografía muy rápida de, finalmente, qué va a pasar con lo que yo comentaba de cómo construimos los acuerdos y las mayorías legislativas. El principio de mayoría absoluta te indica que, al menos en la Cámara de Diputados, tienes que tener 250 más uno, y la mayoría calificada que te requiere 334 votos de los legisladores, en este caso, de los diputados federales, ¿no? En este mapa van a ver entonces cómo se va a poder construir, y eso pudiera darles idea de las alianzas en su momento, cómo pudieran darse. Tenemos varias reformas todavía, lo cual yo celebro mucho. Los senadores, al menos en mi encargo diario, yo pondría como tema, está la ley de transición energética importantísima para el país, y se los dejo nada más como un ejemplo. Para generar energía, está el ciclo combinado que utiliza el gas. Ahorita el gas en México tiene muy buen gas, es un combustible barato, contamina poco, funciona muy bien. Tenemos mucho gas en el norte. Y el tema que yo les diría con esto es, con el gas, tienes que echar a andar todas las plantas eléctricas. Es lo más eficiente y lo más barato. Por otro lado, puedes tener la generación eólica y fotovoltaica, que es muy limpia, pero al momento todavía es muy cara. Entonces, tenemos que llegar ahí con una ley que todavía nos dé ese punto medio entre sí ser eficientes, poder ser productivos. Y les dejo el tema de la eficiencia para que me puedan seguir. En Estados Unidos han logrado que las empresas que tenían trabajando en China y en la India se regresen para Estados Unidos, regresen sus bases para Texas, por el tema de que el energético que les está proveyendo es mucho más barato. Entonces, cuando les platican, oye, la reforma energética va a generar más producción, más crecimiento, es una de las razones tangibles y prácticas por lo que por ahí viene. Seguimos con la siguiente. En el mapa de la relación de las fuerzas políticas, solamente es para ver que en las elecciones, finalmente, en manos de qué Estado quedó, por ejemplo, Sonora, que era panista antes, ahorita quedó con el PRI, Nuevo León, que quedó con la Alianza, van a ver ahí cómo quedamos con el PRD y con el PRI. Y finalmente es una fotografía donde van a ver las entidades, cómo quedaron y realmente cómo se recompone el mapa político. Vamos con la que sigue para ser eficientes en el tiempo. Y la pregunta es, ¿qué sigue con los partidos políticos y el Poder Legislativo? Un poquito en la línea de tiempo. El 29 de junio comienza el proceso de renovación de la dirigencia en el PAN. Eso obviamente, ¿por qué releva? Porque al menos el PAN, sé que es un partido que en sus estatutos designa que es facultad de su presidente poner al coordinador de las bancadas parlamentarias. Entonces, eso justamente va a determinar con quién van a estar sentados ahí haciendo acuerdos. El 16 de agosto también se realizará la contienda interna en este sentido. El 1 de septiembre es la toma de posición en la Cámara de Diputados como temas pendientes. Obviamente está la legislación anticorrupción, la ley de aguas, la reforma a la Asamblea Legislativa del DF. Antes, perdón que me brinque, estaba abajo el 3 de agosto. Comienza el proceso de renovación también de la dirigencia del PRI. Esto se recorrió finalmente por el proceso electoral. Pero también vamos a tener un escenario donde los líderes de los partidos políticos van a tener otra cara. Y eso influye mucho en las mayorías y lo que se pueda hacer. El 8 de septiembre vamos a tener la presentación del paquete económico 2016. 2016, importantísimo. Antes yo me acuerdo cuando era joven que nos esperábamos hasta el 31 de diciembre a que saliera en la última hora el presupuesto. Y yo la verdad celebro mucho ahora el trabajo de los senadores y los diputados. Porque ya con esta agenda y este calendario hacen que el trabajo sea eficiente, eficaz. Y que podamos estar cerrando un paquete de un tanto, una ley de ingresos como un presupuesto de ingresos. En tiempo y forma, lo cual le da certeza sobre toda la ciudadanía y a las inversiones. El 20 de octubre, la Cámara de Diputados tiene que aprobar ley de ingresos. Recuerden que en la Constitución es una facultad exclusiva del poder de la Cámara Baja, de los diputados. El 31 de octubre, la Cámara de Senadores aprobará esa ley de ingresos. 15 de noviembre tendremos la aprobación del presupuesto de ingresos de la Federación. Y 15 de diciembre, si todo sale bien, terminará el proceso y el periodo legislativo. ¿Qué nos falta? Pasamos con la siguiente. Y para ver qué sigue entonces. Esa fue la agenda del poder legislativo. ¿Qué pasa con el poder ejecutivo? Primero, el contexto. Bueno, el presidente de la República, tuvimos ahí conocimiento que estuvo en la comida el pasado 7 de junio con la comunidad libanesa de nuestro país. Y en el discurso dijo dos cosas. Primero, que siente satisfecho con los resultados de la elección. Y la ha declarado como un referéndum positivo a su gestión. La segunda es que los resultados positivos de la economía mexicana frente a la inestabilidad y la falta de crecimiento de otras nacionalidades. Las naciones posicionaron bien. Salimos en una elección limpia que dejó estabilidad, pese a los peros que se le pueda poner. Los cambios en el gabinete, bueno, es algo que se ha dejado ver, es algo que se ha visto venir. Diferente a la usanza de otros gobiernos, al primer año ya se veían cambios. A lo mejor hay cambios que en la misma sociedad siente que se han tardado, que pueden ser más ágiles. Pero la realidad es que la estabilidad en la cabeza de las mismas secretarías ha dado un panorama diferente. La hipótesis que les podría decir es que los posibles cambios en el gabinete para mejorar la gestión se desdibujan. Si los hay, serán de cara a la asociación presidencial. ¿Qué pasa en la Secretaría de Hacienda de cara a la aprobación del gasto para el 2016? Serán ajustes de acuerdo a la metodología del presupuesto base cero. También tendremos al Secretario de Hacienda que ha revelado en negociaciones con la iniciativa privada que se deben definir los incentivos fiscales que podrá recibir el 2016 para incrementar las inversiones, las prestaciones y el ahorro. Y ha refrendado que no habrá incrementos en las tasas establecidas o nuevos impuestos. Esa parte del pacto de estabilidad fiscal te habla de que ya no habrá nuevos impuestos, pero también mucho. Habrá que ver también qué ajustes en beneficio también de la ciudadanía se pudieran hacer, sobre todo a través de la misalina fiscal. Y bueno, en la asociación del 2018 van a ver que bueno, ya levanta por ahí la mano con Morena, Andrés Manuel López Obrador. En el PAN ya levanta la mano Rafael Moreno Valle, el actual gobernador de Puebla. Margarita Zavala, la esposa del expresidente Calderón. En el PRD levanta la mano Miguel Ángel Mancera. Y por el PRI, bueno, se ve al doctor Luis Luis Videgaray, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Malefrago Veltrones y José Antonio Miguel, el actual Secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, yo quisiera entonces con esto dejarles una primera fotografía, sin extenderme más de qué es lo que sucedió. Y pues bueno, con mucho gusto en la asociación de preguntas y respuestas, profundizar más sobre esto. Y de nuevo, muchas gracias por su atención. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias al doctor Cervera. También esta tarde saludamos con gusto al doctor Miguel Ángel Granado Satlaco, Catedrático de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Toca el turno al doctor Marcos Francisco del Rosario, Secretario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien abordará el tema Función Jurisdiccional en el Proceso Electoral 2015. Marcos Francisco del Rosario Rodríguez es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Cuenta con maestría y estudios de posgrado en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Juicio de Amparo. Entre otras actividades es profesor de posgrado en Facultades de Derecho de Colombia y Argentina. Es autor de los libros La Cláusula de la Supremacía Constitucional y Control de Regularidad de la Constitucionalidad. En su trayectoria ha fungido como asesor y consultor en materia constitucional y proceso constitucional. Ha sido colaborador como analista en diversos medios de comunicación. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y cuenta de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctor del Rosario tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Cervera. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Yo creo que es muy importante este foro. Yo creo que es en tiempo, porque estamos advirtiendo los resultados. Estamos, pues, de alguna manera, conociendo si la reforma constitucional y legal en materia electoral ha sido eficiente, si los frutos esperados. Creo que, sobre todo en materia jurisdiccional, en lo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues estamos en pleno proceso, literalmente, de conocer las impugnaciones y resolver. Se han ido resolviendo ya algunas cuestiones, pero estamos en pleno proceso. Así que, al menos jurisdiccionalmente hablando, no podemos tener todavía una radiografía completa, ¿no? Tal vez un esbozo y sería muy responsable en parte de decir, esto es lo que se ha resuelto, esta es la radiografía, es el panorama, es la perspectiva, jurisdiccionalmente hablando. Porque tenemos que resolver todos los asuntos, ¿no? Para advertir, efectivamente, tener una proporción adecuada. Pero, lo que sí podemos ir advirtiendo es, ¿qué es lo que tenemos en el sistema de medios de impugnación en la actualidad? ¿Qué es lo que ya vimos? Porque, fíjense que como nunca, en las campañas, ustedes saben que el proceso electoral empezó en el 2014, y por cierto, les tengo un dato, hasta ahorita el tribunal, esto ya no terminamos de resolver todas las impugnaciones, pero ya ha resuelto 8.753 asuntos de octubre a la fecha y todo lo que falta, ¿no? Pero, como nunca, se incrementó en esta posición electoral los asuntos durante la campaña. Es decir, ya no solamente hay impugnaciones o se aplican medios de tutela a los derechos políticos electorales de forma posterior, durante o de forma posterior a la elección, sino que durante la campaña. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una constante permanente de ejercer los derechos políticos electorales durante la campaña, pero también las autoridades electorales, en concreto, las autoridades jurisdiccionales, de proteger esos derechos políticos, están en constante vulneración, ¿no? O pueden estar sujetos a una vulneración durante esa campaña. ¿Por qué? Porque las campañas están vivas. Y también les quiero comentar algo. A partir de la reciente reforma, en materia constitucional, pues se implementaron medidas cautelares, lo cual anteriormente, si bien es cierto, el IFE, ahora INE, tenía facultades en su momento para ordenar que se dejaran transmitir, por ejemplo, spots o anuncios que pudieran dar un perjuicio a la espera jurídica de una persona o afectar el interés jurídico de alguien, ahora se formalizó y se le dotó de esa facultad a la autoridad jurisdiccional que en todo momento fue actual para satisfacer y salvaguardar, en este caso, los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Eso es lo que hizo que se incrementara exponencialmente la actividad del Tribunal Electoral. Fíjense, un tribunal que tiene facultades constitucionales de tutela de derechos humanos, el no contar con una medida cautelar, pues era un tribunal que no estaba completo. Ahora, con las medidas cautelares, podemos decir que ya tiene un marco idóneo de salvaguarda, de protección, los derechos políticos electorales. A ver, tenemos poco tiempo, no quiero ahondar en todo el marco del sistema de medidas de impugnación, que debo decir que, pues es de 1996, nuestra ley de sistema de medidas de impugnación en materia electoral, y que de alguna manera lo que nos hemos encontrado, los operadores jurisdiccionales, en esta realidad tan dinámica, tan fuerte, y que ahora también, ahorita lo decía el consejero, con nuevos fenómenos, con nuevas tendencias a partir de este proceso electoral, que a lo mejor ya nos queda chiquito, nos queda corto este modelo, esta vestimenta, en cuanto a medios de protección, porque evidentemente la realidad ha cambiado. Hace el día de ayer, en la sesión pública, lo comentaron los magistrados de Sala Superior, pues efectivamente en 1996, a la fecha, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pues va a empezar, ha pasado el tema de la alternancia en el año 2000, ha pasado el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, y también pues ha llegado los candidatos independientes, ha pasado muchísimas cosas, por mencionar tres aspectos elementales. Entonces, claro, los medios de impugnación, fueron diseñados en una realidad distinta, ¿no? Entonces, claro, se ha ido evolucionando, o sea, ha hecho que estos medios se evolucionen por vía de interpretación constitucional, que es una ventaja que los operadores jurisdiccionales, como ustedes saben, tienen, pero tal vez no sea lo más idóneo, ¿no? Que por vía de interpretación se vaya transformando estas figuras. Claro, si es en aras de la tutela de los derechos políticos electorales, qué bien, pero tal vez sería ya, por tiempo de plantear, reflexionar, a la luz de esta realidad que tenemos, la evolución de estos medios de impugnación, y a lo mejor ir advirtiendo nuevas figuras de tutela y protección. A ver, me voy a centrar en, para mí, cuatro figuras importantes de impugnación y de tutela que tiene un sistema electoral. Uno es el juicio de conformidad, otro es el recurso de consideración, el juicio de revisión constitucional en materia electoral y el JDC. Rápidamente, el JDC, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que en el argot electoral, para no mencionar todo este, tiene un nombre muy largo, que algunos autores dicen que es un amparo electoral, efectivamente, pues tiene, tiene un origen de tutela como el amparo, pero como se le podía llamar amparo, porque el amparo no conoce cuestiones políticos electorales, se le puso este juicio ciudadano, que también se conoce, para no decirle JDC, juicio ciudadano también. A ver, sobre todo cuando hay elecciones federales, y se impugnan las etapas de resultados de declaración de validez, el juicio en conformidad es muy importante. ¿Qué se puede impugnar por este juicio en conformidad? Pues efectivamente, los resultados de la declaración de validez de la elección de diputados, en este caso, que es una elección intermedia solamente de diputados federales, pero también cuando hay elecciones de senadores y de presidentes de la República, se puede impugnar. Aspectos de legalidad y de constitucionalidad que lleven a la validez de la elección. Es decir, podemos ahí impugnar, en este caso, la nulidad o la invalidez de los resultados. Ustedes saben que ahora ya se está expreso que los principios constitucionales que se ven vulnerados durante un proceso electoral se pueden impugnar cuando hay una violación al sistema constitucional. Bueno, el juicio en conformidad busca efectivamente que esas resoluciones de las autoridades electorales en elecciones federales, cuando hay una vulneración del marco constitucional, efectivamente, al momento de la etapa de resultados y declaración de validez, pues se haga valer la vigencia del orden constitucional. Actualmente, respecto a los juicios de inconformidad, que apenas vamos a empezar a conocer, se han interpuesto más de 500, y de, digamos, dos semanas se han resuelto casi 100, ¿no?, de los juicios de inconformidad. Yo creo que apenas van a llegar muchos de los juicios de inconformidad, porque debemos de tomar en cuenta casi el 70% de los requisitos electorales en materia federal se impugnaron, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchos van a desechar, ¿no?, por una cuestión ahí de formalidad, que no cumplen con los requisitos, pero muchos de ellos se van a entrar al fondo. Entonces, por lo digo, estos 500 que apenas se han presentado, seguramente van a ser más, ¿no? Ahora bien, le corresponde al Tribunal Electoral conocer los juicios de inconformidad, y en este caso, como ustedes saben, la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obedece a las circunscripciones electorales. Existen cinco circunscripciones electorales, por tanto, hay cinco salas regionales que conocen efectivamente y salvaguardan la constitucional legalidad del accionar electoral en esa circunscripción. La sala superior, de alguna manera el tribunal, superior o máximo dentro del orden electoral, que va a verificar que las resoluciones en la actualidad de esas salas regionales efectivamente se conozcan conforme a los parámetros constitucionales y convencionales también. Cabe señalar también que a partir de la reforma constitucional reciente, se creó la sala especializada, la sala regional especializada, que conoce, y eso voy a ver al final, de expresar todos los procedimientos especiales sancionadores, que ese me parece que es el gran tema de nuestro sistema electoral actualmente, al menos. Ahorita les voy a decir que ve y que implica este procedimiento especial sancionador. Bueno, respecto al recurso de reconsideración, es un recurso, fíjense, muy importante, porque la sala superior revisa que las resoluciones de las salas regionales se hayan emitido conforme a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad. Al momento de valorar la constitucionalidad de una ley o de un acto, las salas regionales son competentes para inaplicar una porción normativa o la norma en general. Eso a partir de la reforma del 2007, como ustedes recordan, anteriormente solamente la Suprema Corte tenía facultad de control concreto y abstracto. A partir de la reforma del 2007, como ustedes saben, el Tribunal Electoral tiene facultades concretas en materia de control constitucional. Bueno, ¿qué pasa cuando se hace un inadecuado control constitucional y yo creo que debería también convencional? Bueno, la sala superior revisa que efectivamente se haya llevado a cabo conforme a los parámetros constitucionales y convencionales. Es el único instrumento, fíjense, y esto es por vía de interpretación, lo que estoy agregando al tema convencional es por vía de interpretación de la sala superior que también se dé custodiar y salvaguardar ese ámbito, porque si no, no tendríamos otro recurso en el cual se pudiera analizar que las salas regionales hayan dictado sus sentencias conforme a dichos parámetros y en este caso salvaguardar, primero, los derechos políticos de las personas y todo el orden constitucional. Es un recurso muy importante que, bueno, ahora que resuelvan todos los que se conforman a las salas regionales, seguramente, cuando exista un déficit o una duda respecto a cómo se resolvió estos juicios de inconformidad, vendrán los recursos de consideración a la sala superior, que es, me parece, el instrumento por autonomía de control constitucional que contamos actualmente. Bueno, están los dos últimos que les voy a comentar rápidamente, es el juicio de revisión constitucional, que es un juicio, como su nombre lo dice, que se revisa que las resoluciones que han dictado las autoridades locales respecto a sus elecciones, respecto al proceso electoral que haya tenido un Estado, se hayan, efectivamente, también tomado, dictado, conforme a los parámetros constitucionales y convencionales. El juicio de revisión constitucional, hace rato nos decía el doctor, seguramente va a haber muchos juicios de revisión, porque hubo elecciones estatales, y más de alguna se ha, seguramente se avisó que se va a impugnar la constitucionalidad de la resolución de las autoridades a nivel local, las resoluciones definitivas. El juicio ciudadano, bueno, no hay tiempo para hablar del origen del juicio ciudadano, efectivamente, yo les dije hace un momento que no es su amparo electoral, a lo mejor no es la forma más correcta de denominarlo, pero a lo mejor sí tiene la misma naturaleza, es un juicio de tutela, es un instrumento de protección de los derechos humanos en materia electoral cuando se ven vulnerados. Y es el juicio que más ha evolucionado en los últimos años. ¿Por qué? Porque no se limita solamente a proteger el derecho a votar, ser votado y asociación política, sino también derechos que tienen una intimidad, una relación con el ámbito político-electoral, libertad de expresión, acceso a la información, transparencia, el derecho a autodeterminación de los pueblos indígenas, perspectiva de género, es decir, casi todos los derechos humanos no son relaciones con los derechos políticos, por tanto, al igual que el amparo, gracias a la reforma del 6 de junio del 2011, se amplió, pues también el J.S. casi, casi, el juicio ciudadano, pues, por una consecuencia natural, también ha ido ampliando, por bien interpretación constitucional, su protección y su tutela. rápidamente, para no agotar el tiempo, les comento, ¿qué hemos visto distinto en este proceso electoral de diferencia de otros procesos? No puedo, como les dije al inicio, tener un balance último general, porque estamos resolviendo muchos de estos medios que les acabo de comentar en qué consiste rápidamente, pero lo que sí es que las medidas cautelares fue algo que, pues, puso a trabajar en demasiado el tribunal y qué bueno, porque está por medio de los derechos, derechos de diversa índole, sobre todo, en lo que refiere a la equidad en la contienda, es lo que busca salvaguardar precisamente esas medidas cautelares. Y claro, la equidad en la contienda va muy relacionada con los derechos políticos, la libertad de expresión de los actores políticos por los ciudadanos, principalmente. Entonces, qué bueno que tenemos las medidas cautelares. Habrá que después analizar qué tan funcional y eficiente es la estructura respecto al procedimiento especial sancionador, porque, fíjense que el procedimiento especial sancionador, por eso se creó la sala especializada, lo que busca es que se cumpla lo contenido del artículo 41, 134, para el octavo, y que, a ver, los partidos políticos cumplan con el modelo de comunicación política que se tiene, que ese es un tema, si es el más idóneo o no, al menos se tiene a nivel constitucional un modelo que se debe cumplir. que los gobernantes, conforme al 134, hagan su propaganda gubernamental conforme a esos parámetros, en base a esos, a esos, a esos límites, y que también no exista campaña anticipada. entonces, se fijan, bueno, ustedes se dan cuenta, es la constante permanente todos los días en una campaña, vulneraciones al modelo de comunicación política, vulneraciones a la propaganda gubernamental, excesos, más bien la propaganda gubernamental, y, pues, lo de hoy es los actos anticipados de campaña, y, a ver, no sé si, si es algo también natural en las democracias, habría que pensarlo, yo no sé para calificarlo, pero, pues, se está dando, ¿no? Otro tema, y con esto, con esto, cierro dos temas que me interesan, es, a ver, el tema de las campañas que se denotó, sobre todo a nivel local, por Internet, ¿sí? El Internet es un medio que por lo menos, ya hay un sector poblacional cada vez más amplio, que es la vía de comunicación, que es una realidad ya comunicacional y casi social y política, y hace rato lo mencionaba el consejero, por ejemplo, el candidato de la independiente Kumamoto, en buena medida, las redes sociales fueron su medio, el mismo Bronco, también, el Internet fue, no el único instrumento, pero en buena medida, explotó este instrumento de infusión de comunicación, que, pues, sin duda, sin duda alguna, el web streaming, el Internet, va supliendo a los medios tradicionales de comunicación. No sé si en tres años la elección presidencial ya ha suplido totalmente, pero hace tres años no fue determinante. Ahora, yo les puedo decir, desde una perspectiva, si usted quiere ver, académica, sí fue determinante en muchos resultados. Y otro tema, que ya no hay tiempo, pero las candidaturas independientes. Al respecto, solamente les quiero decir que el Tribunal Electoral está comprometido para salvaguardar los derechos de los partidos políticos, pero también los derechos políticos ciudadanos que pretendan ser votados. Por tanto, lo que seguramente va a ser el Tribunal, y no por adelantarme a juicios que seguramente llegarán, pero sí se debe decir cuál es el papel y la razón de ser el Tribunal es proteger las candidaturas independientes conforme fue diseñado en el marco constitucional federal. Y que me parece que los Estados tienen que de alguna manera seguir esos lineamientos que la Constitución federal ha establecido, no por una cuestión política, simplemente por una cuestión de derechos políticos, de derechos humanos, que ya se han garantizado a nivel convencional y a nivel constitucional. Perdón por lo rápido y espero que no haya sido una serie de lluvia de ideas, pero el tiempo es corto, pero al menos si les quería comentar qué es lo que está haciendo, cuáles son los medios que estamos conociendo, perdón, que no diga más, pero pues apenas estamos en el primer conocimiento de los temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al doctor Francisco del Rosario. Escuchamos ahora la interlocución del senador Luis Humberto Fernández con el tema El Triunfo de la Izquierda y su División. El senador Luis Humberto Fernández es doctor en la Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y NAP. En su trayectoria fue director de Prospectiva y Proyectos Especiales en la Presidencia de la República y desempeñó cargos directivos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. También fue coordinador del Consejo Asesor en la campaña del doctor Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Coordinador en 2006 de la Segunda Circunscripción de Redes Ciudadanas a favor de Andrés Manuel López Obrador. También es director general de Tecnología y Desarrollo Consultores SC, empresa dedicada a la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación económicos y científicos. Senador, tiene la palabra. Buenas tardes, abogados. Siempre es un honor compartir la mesa con tan expertas y brillantes inteligencias, sobre todo en estos temas. Y me gustaría empezar pidiéndole una dispensa a nuestra Presidenta y a ustedes, porque no puedo abordar el tema desde el título que fue planteado, porque si fue triunfo, entonces, ¿por qué no estoy festejando? Y dos, porque a partir de la división no podríamos explicar el fenómeno de la elección. Entonces, si me otorga la dispensa, por favor. Me gustaría compartir básicamente, yo creo que hay cuatro puntos que serían interesantes para irlos peloteando. Uno, creo que sí estamos obligados a una reflexión honesta y sena, pues que es lo que nos pasó en la ciudad y creo que eso podría ser un poquito interesante para platicarlo. Dos, ¿por qué todo lo que sabíamos de las elecciones ya no sirve? Tres, ¿qué sigue para la izquierda no triunfante? Y una reflexión final. Entonces, pues en este orden de ideas y tratando de ser breves sobre todo porque tenemos que hacer un reconocimiento a todos ustedes porque después de comer una actividad académica de esta naturaleza siempre implica un esfuerzo complementario y superior que se les agradece. Bueno, ¿cómo explicamos qué pasó en el DF? Lo primero es que no sería muy reduccionista y francamente absurdo pensar que lo que pasó en el DF fue lo que pasó en un día. Lo que estamos viviendo pues es un proceso que ha venido siendo natural a la formación de la izquierda y es un proceso natural en todos los procesos del poder. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que no es un martes negro de la bolsa, no es una cuestión de esta. Tenemos que ser muy objetivos, muy maduros y verlo como un proceso que se fue gestionando. ¿Qué fue lo que pasó desde mi punto de vista? Es, primero que nada, el PRD surge como una unión de movimientos sociales, muchos de ellos derivados del temblor, que se juntan con los movimientos políticos que ya venían surgiendo y con una conducción política principalmente de una decisión del PRI con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Esto, pues crea una nueva fuerza política que es muy atractiva para la ciudad. Con el tiempo estos elementos van cambiando y hoy tenemos unas condiciones diferentes que no necesariamente son tan atractivas al elector. Esto es bien importante porque la división sí es trascendente, pero no es determinante. hay que verlo en ese contexto. El otro tema es que pues no es un hecho aislado, tampoco es la primera vez que pasa. Ya en la ciudad vivimos el efecto Fox cuando precisamente Andrés Manuel López Obrador fue candidato a jefe de gobierno donde se dio un escenario muy parecido, se perdieron posiciones importantes en la asamblea, se perdieron muchas delegaciones y bueno, al final del día el PRD se pudo recuperar como espero, apuesto y tengo la certeza que así será porque son elementos que en política siempre acaban de pasar. La política siempre es una película que no termina y tratarlo de entender a través de una sola fotografía pues no nos va a confundir más que hacerlo. El otro elemento que nos ayuda a explicar es que siempre históricamente desde la creación del Distrito Federal como Distrito Federal desde que era antes de ser jefe de gobierno cuando era jefe del departamento del Distrito Federal al ser en la Ciudad de México una potencia política y una potencia económica era de naturaleza que el jefe de gobierno o el jefe del departamento tuviera una aspiración presidencial siempre se ha dado y desafortunadamente pues no hemos tenido un jefe de gobierno o un jefe del departamento del Distrito Federal presidente. Pero esto que implicó en los últimos años que se postergaran decisiones muy dolorosas o que se postergaran decisiones que tenían un alto costo político entonces llega un momento en este periodo con el doctor Mancera que se tienen que tomar decisiones decisiones que no son populares pues a nadie le gusta subir el metro nadie sabe que nadie gana puntos haciendo eso pero tampoco puede uno irle apostando a irlo postergando 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 el programa de medio ambiente pues era un programa que implementó el licenciado Camacho Solís y no había tenido ninguna evolución cuando si nosotros vemos la ciudad de ese entonces vemos el tráfico de ese entonces y vemos pues era obligado a hacerlo pero no había mucho margen a menos que caer en el tema de patear otra vez el balón para adelante el tema y pues aquí el senador que ha gobernado nos podrá platicar que gobernar no siempre puede ser hacer las cosas populares eso no es serio y no es responsable entonces en este caso se toman decisiones que no necesariamente son populares y con responsabilidad pues se asume que esto va a tener un costo sobre todo en los momentos que se hizo lo cual que creo que es una cuestión más de salud que de otro no podemos estar viendo permanentemente el gobierno a través de las lecturas de las encuestas o sea imagínense si Juárez hubiera hecho eso pues no existiría la república en este momento en otro tema es que los grupos regionales tienen un control importante que se va madurando a lo largo del tiempo entonces el PRD tiene una estructura pues verdaderamente democrática pero cuando uno va consolidando poderes regionales pues va haciendo que estos factores se reflejen en los órganos internos de control el PRD siempre tiene un problema interesante en su diseño institucional todos los que han sido grandes actores no tienen un peso importante en la estructura interna de esta manera a lo mejor Andrés Manuel López Obrador cuando fue miembro del PRD no tenía los votos suficientes en un consejo tampoco los tuvo Marcelo Ebrard tampoco los tiene Mancera pero es natural porque es la estructura que tienen los grupos tampoco es escandalizar eso pasa en todo el mundo o sea los grupos tienen representaciones y no necesariamente los liderazgos están en el control de los partidos es algo que es muy natural no es pero es lo que es entonces que es lo que pasa que estos grupos que además son la vida del PRD no son sin estos grupos el PRD no existe o sea en ninguna parte del país pues promueven a sus cuadros pero los cuadros que no tienen una representación ante estos órganos pues son excluidos y entonces pues buscan un espacio natural entonces para mí es muy importante para entender qué es lo que pasó en el DF que el diseño institucional como está actualmente del PRD facilita y potencia la exclusión de ciertos cuadros y eso pues nos genera pues este tipo de fenómenos y esto que generó uno pues que si no estoy adentro pues no chambeo no pues estamos en algo de sentido común entonces esta exclusión derivada de la vida democrática del PRD pues generó una serie de por un lado de exclusiones pero por el otro lado pues este una especie de brazos caídos en algunas zonas de la ciudad de manera muy clara esto no es ningún secreto no estoy descubriendo nada cualquiera que haya abierto un periódico durante la elección lo leyó y cualquiera que haya trabajado en la campaña pues lo vio no cometo ninguna indiscreción ni nada esto es algo que es público y conocido por el otro lado una cuestión que es muy interesante la verdad es que si comparamos el trabajo en las delegaciones con el trabajo en los municipios de México vamos a ver que las delegaciones en la Ciudad de México tienen mucho mejores resultados que la mayoría de los municipios del país hay un tema que es muy interesante si comparamos el tema de análisis de costos si vemos el tema de eficiencia si vemos el tema de la austeridad en los gobiernos delegacionales vamos a ver que realmente son buenos están eficientes están haciendo esto en el parámetro nacional ya si me dicen que lo van a comparar con un municipio de Estocolmo eso pues sí obviamente porque bueno nunca falta el que haga la comparación pero bueno para digamos que para ser del país están muy bien pero hay un tema de que no se pudo comunicar con claridad estas fortalezas administrativas y estos servicios que se habían venido dando la verdad si comparamos los servicios urbanos de la Ciudad de México con prácticamente cualquier ciudad del país vamos a ver que hay un margen interesante y si comparamos los costos por ejemplo de las delegaciones con los costos de algunos municipios vamos a ir a lo más cercano del Estado de México vamos a ver que somos terriblemente eficientes y si le entramos a ver cuánto vale ya cada cada bache tapado vamos a ver que el DF es brutalmente eficiente comparado con cualquier municipio del país en este sentido pero no tuvimos la capacidad de comunicarlo hay que hay que reconocer y eso pues acaba pegando el otro tema que es bien interesante pues es el factor sorpresa de todo esto si ustedes leen los periódicos de los días anteriores a la elección no hubo un solo analista político que previera el resultado pero además si revisamos yo hice un ejercicio se los comparto a quien lo desee de comparar 25 encuestas con resultados de la ciudad contra el resultado de la elección y veremos que hay márgenes de error del 30% o sea entonces ese famoso margen de error que vemos que normalmente es del 3% pues es un discurso la mayoría de las encuestas no tuvo este resultado habría que revisarlo y esto nos tiene que ver porque va con el siguiente punto que tenemos que revisar cuáles son las herramientas entonces no había un solo elemento que nos hiciera prever que el resultado iba a ser de esta naturaleza ningún instrumento técnico ni ningún instrumento de análisis político lo prevía y bueno esto nos lleva a otro fenómeno que es el desgaste de los partidos políticos a nivel nacional y a nivel global ahorita en la exposición que hacía el doctor todos los partidos políticos mayores tuvimos algún costo en la elección pero esto no es un tema privativo de México si lo comparamos por decirlo más cercano a nivel internacional que podría ser España por la cultura pues entonces veremos fenómenos como ciudadanos y podemos o sea la gente cada mes cada vez está pasando más de un esquema dual a un esquema en red estamos pensando cada vez en esquemas con muchos nodos en el deber de esquemas con pocos nodos y eso se está reflejando en todo el mundo entonces esta sería la primera parte de lo que les había anunciado es como yo veo un poquito la elección del DF y que nos lleva a la segunda parte que es pues qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos ahora de las elecciones pues la verdad es que todo el paradigma de cómo operar y cómo entender las elecciones se está poniendo en tela de juicio uno comentábamos el caso de las encuestas uno las encuestas como las conocemos ya no nos sirven y lo hemos visto porque pues comparen los resultados comparen Nuevo León cuántas encuestas vieron que previeran ese resultado es un tema que hay que ver y esto que nos lleva no es que las encuestas estén muertas eso sería una cuestión muy desafortunada pues llevamos 150 años con ese instrumento el tema es cómo generamos los ponderadores para leer a la sociedad esto se llama la demoscopía que es la ciencia de ver a la población y yo tengo una propuesta muy sencilla y pueden hacer el ejercicio el tema es que estamos preguntando usted qué piensa de cuando a lo mejor la pregunta complementaria es qué siente por y van a ver hagan el ejercicio este entre ustedes y vean qué piensan de tal persona y después qué sienten por tal persona y van a ver que los resultados son verdaderamente diferentes diferentes entonces como eso pues tenemos que generar ponderadores diferentes tenemos la gente también se cansó de las encuestas la encuesta se convirtió en un modelo de publicidad el famoso push call que le llaman buenas tardes usted sabe que el candidato tal hizo tanto usted sabe o sea pues no es una encuesta es un instrumento de propaganda que hartó a la gente y entonces cuando llegue la encuesta de verdad de veras pues ya no lo quiere y encontramos otro fenómeno que normalmente en las encuestas no se medía nosotros estamos acostumbrados a ver el rechazo de la encuesta en esta elección vimos una cosa novedosísima que es el rechazo a la pregunta te contesto toda la encuesta pero cuando me preguntas por quién voy a votar te rechazo esa pregunta todos los reportes que tradicionalmente teníamos no nos no nos sirven porque es esto pero entonces ¿cómo te reporto? ¿rechazó la encuesta? no, no rechazó la encuesta rechazó nada más la pregunta ese es un tema que tenemos que repensar para cómo ver las elecciones el otro tema pues toda la vía nos habían enseñado a que la oferta era muy importante en las elecciones pues la verdad es que no es cierto o sea ninguna oferta fue significativa la oferta más sonada fue y lo digo con todo respeto pero si los animales sonó en los circos en un país con las condiciones en las que tenemos pues no creo que sea como una oferta como que sea verdaderamente trascendente para el futuro del país entonces la verdad es que la gente votó por un sentimiento y no por una oferta tuve la oportunidad de platicar con el bronco y le pregunté ¿cuál fue la estrategia? yo ya sé cómo no ahora pues tú dime cómo sí pues vienes de ganar y me decía que no hizo una estrategia de campaña lo único que hizo fue facilitar una revancha social y fue lo que pasó aquí en el DF entonces pues eso tiene todo el sentido pero es muy peligroso porque le estamos vaciando el sentido a la democracia porque ya no tenemos propuestas o sea hagan el ejercicio ustedes y díganme cuál fue la propuesta de la que se acuerdan en esta elección o hagan el ejercicio de cuál fue la agenda por la que ustedes votaron en esta elección qué futuro del país eso es una una reflexión final otro elemento es que las fotos de campaña y los logos y todo eso yo les quiero decir que hoy la foto de campaña es absolutamente intrascendente era muy importante una foto donde se vieran guapos gallardos este con su liderazgo pero esto es tan anacrónico como antes pues uno traía la foto de su hijo en la cartera pues ya no traen una foto de su hijo en la cartera cuántas fotos traen de sus hijos quienes tengan hijos o de sus novios o novias en el celular entonces por qué pensamos que la sociedad quiere ver una foto no ya eso ya no ya no va a funcionar así mismo los lemas ya los lemas no le hacen sentir nada a nadie a lo que quiero llegar con todo esto es que al final del día todo lo que sabíamos de cómo leer una elección está agotado ahí y esto tiene que ver con dos cosas vamos para cerrar este punto el famoso fenómeno de los cisnes negros no sé si lo hayan conocido es un libro en el cual habla de que hay sucesos que son muy fáciles de predecir pero en retrospectiva o sea una vez que pasaron ya podemos explicarlos y otra que viene a colación que es particularmente simpática para el que lo dice porque viene al caso que hablan del pavo de Bertrand Russell no sé si hayan oído Bertrand Russell para reírse un poquito del rigor científico dice que había un pavo un pavo que era muy sabio era un pavo muy inteligente entonces se dedicó a levantar estadísticas sobre los humanos entonces después de varios años de levantar una rigurosa estadística y datos vio que los humanos le daban de comer a diario que si empezaba a llover lo tapaban y después de tres años de análisis llegó a la conclusión que los humanos eran terriblemente buenos y que jamás le harían daño hasta que llegó la navidad entonces científicamente estaba aprobado el argumento del 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 pavo entonces pues así pues así nos puede llegar a pasar entonces el punto es que ya lo que conocimos no 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 es lo lo que es el otro elemento que es muy importante para entender esto es los candidatos independientes los candidatos independientes son muy importantes son muy sanos pero aquí hay que guardar cuidado o sea un candidato independiente es un ciudadano o sea este país sigue requiriendo con urgencia a los partidos políticos porque son proyectos nacionales y yo saludo y creo que son muy bienvenidos y creo que son muy útiles los candidatos ciudadanos y los candidatos independientes bueno además ciudadanos somos todos porque si no no se puede uno a registrar si no es ciudadano pero digamos que los independientes o sea los candidatos independientes son la válvula de escape para la incapacidad de los partidos y creo que hablo por todos para procesarlos entonces es una fuente importante de democracia es un canal importante para canalizar inquietudes pero yo no creo y hay que tener muy claro que los candidatos independientes deben de ser el eje de la vida política nacional en los próximos años cometeríamos un grave error si pensamos en esto los saludamos los damos por bienvenidos van a ser muy útiles para oxigenar la vida política nacional pero no pueden ser el eje de la vida política nacional no me imagino una elección presidencial con cuatro candidatos independientes y sin partidos pues imagínense en donde podríamos en donde podríamos parar y por último creo que el tema más importante de la elección que es donde yo pondría el acento si me lo permiten para concluir es en los grandes ausentes creo que hay una parte que nos está faltando en el análisis estamos viendo el proceso el proceso pues es importante el proceso electoral el análisis de cómo fue la elección pero lo estamos analizando como proceso no lo estamos analizando como resultado y creo que es la otra parte de lo que tenemos que ver la pregunta de fondo es si después de esta elección tenemos un estado mexicano más sólido tenemos un estado mexicano más firme reconciliamos algo ¿qué resolvimos con la elección? creo que ese es como como el tema que tenemos que ver o sea la elección nos ayudó a pacificar el país nos ayudó a tranquilizar las fuerzas tenemos hoy un país más seguro no estoy seguro de esto y habría que ver la reflexión o sea el proceso creo que fue muy bueno el proceso pues todas las innovaciones legales y todo eso creo que son muy saludables pero hay que revisar si estamos logrando un acuerdo político nacional que permita darle fluidez y salud a la vida política del país y al final del día pues el tema se tornó y lo digo como autocrítica como miembro de un partido y que es como una preocupación que les quiero compartir porque la elección no fue la arena donde pudiéramos confrontar proyectos nacionales en un país con el nivel de violencia que tenemos con la falta de crecimiento económico con los niveles de debilidad del estado que tenemos de corrupción y en estas condiciones el gran ausente es que no tuvimos este debate de grandes proyectos nacionales convertimos la elección en un babel donde todo fue en nosotros los otros ellos fue un tema sobre quienes eran o sea no fue eso entonces esto yo creo que es muy importante porque es parte de la agenda que tenemos que cubrir lo digo como autocrítica y lo digo con responsabilidad en el sentido de plantearlo y pues por último esto es importante porque sería de verdad muy ingenio pensar que la exclusión social las condiciones que estamos viviendo se van a resolver por el mercado o se van a resolver en los mecanismos tradicionales tenemos que innovar tenemos que repensar como estos procesos que ya le encontramos el caminito al proceso electoral nos sirven para verdaderamente plantear una solución a los problemas nacionales con esto yo lo dejaría si me permite y bueno estamos a sus órdenes gracias gracias al senador Luis Humberto Fernández para cerrar las presentaciones de este foro continuamos con el senador Enrique Burgos García quien presenta el tema el triunfo del partido en el poder en las elecciones intermedias el senador Enrique Burgos García es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México se ha desempeñado como consejero nacional de la Cruz Roja mexicana y ha sido también articulista del diario El Universal En su carrera política fue presidente municipal de San Juan del Río Querétaro diputado local y presidente del Congreso del Estado de Querétaro y gobernador de ese mismo Estado Querétaro actualmente es senador y presidente de la Comisión en puntos constitucionales de la actual legislatura tiene la palabra Muchísimas gracias Desde luego primero los agradecimientos a la licenciada Nayel de Gutiérrez que encabeza el Colegio de Profesionales en derecho a esta espléndida compañía de mis compañeros expositores todos muy calificados y experimentados y si me lo permiten procurando no abusar de su tiempo porque efectivamente coincido con el senador Fernández todos tienen tareas y responsabilidades así que procuraré no abusar del tiempo de ustedes el tema que me fue asignado es el triunfo político del partido en el poder pero yo también soy cuidadoso en este tipo de posiciones y yo creo que ninguna elección es igual a otra que por el contrario cada elección es una elección cada una tiene sus particularidades y cada una tiene sus nuevos componentes nuevos escenarios nuevos problemas y nuevas alternativas yo creo que lo que valdría la pena es entrar a un proceso para medir y evaluar lo acertado o no de la serie de reformas que se han venido desenvolviendo la última la reforma político-electoral su reflejo en las entidades federativas la posibilidad de medir la incorporación de nuevas herramientas la reelección de presidentes municipales la reelección a partir del 18 de senadores en dos elecciones la perspectiva de reelección o de cuatro elecciones consecutivas en diputados federales cosas que ya hemos visto y algunas que estarán por verse que no hemos probado algunas otras que pasaron ya por el seno del senado de la república como la reforma política del distrito federal en donde se le contemplan características y atribuciones muy similares aunque no exactamente iguales a las de los estados pero si de una entidad federativa su posibilidad de que cuente con una propia constitución previo a un constituyente y evaluar también cuál es la posición cuál ha sido la vertiente y el resultado de los partidos políticos por qué y coincido con mis compañeros también por qué el surgimiento de las candidaturas independientes una y otra válidas en mi opinión no solamente porque tienen un soporte constitucional que de suyo le da el valor suficiente está dispuesto en la constitución pero bien decía un autor uruguayo barbajelata la ortopedia jurídica aunque sea constitucional no remedia la fractura política es decir lo que se debe buscar es que haya auténtica sintonía con la realidad social ese es el tema fundamental de la política en el antiguo pensamiento helénico si alguna corriente de pensamiento hacía una semejanza entre la composición física de una persona y la composición de los pueblos de las sociedades decía bueno así como una persona física un individuo tiene brazos bueno también los pueblos tienen obreros o así como una persona física tiene piernas también los pueblos tienen agricultores o así como una persona tiene una mente un cerebro pues también las sociedades tienen pensadores o filósofos o eruditos establecía una semejanza y también decía que así como el médico de la persona física el que detecta sus males el que puede tener una referencia un buen diagnóstico de cuál es su enfermedad de una persona física y por tanto es el buen arranque de un médico también decía el político debe ser una especie de médico también que perciba cuál es el requerimiento o el mal de los pueblos y por lo tanto establecer las alternativas de curación la medicina o las posibilidades hoy diría en mi percepción tenemos que identificar bien en dónde están esas angustias o preocupaciones de ese cuerpo social hay hambre hay desempleo hay insuficiencia económica hay insuficiencia en la atención a la salud o a la educación entonces hay hay problemas la alternativa es ver cómo construimos algo que efectivamente pueda si no definitivamente si por lo menos entrar en la carrera de solución de esos problemas que es la esencia de la política buscar no maneras uniformes porque bien se han dicho que es la uniformidad la que cancela la democracia y que por el contrario es el entendimiento es el acuerdo el que puede construir las alternativas yo creo que en este fenómeno que vimos recientemente y que fue descrito muy puntualmente por mis compañeros la participación de los partidos las tendencias centro derecha izquierda y dentro de los tres sus particularidades sus segmentos propios que no acaban de aglutinarse todavía y por otro lado la vertiente de las candidaturas independientes una y otra legítimas ambas legítimas yo en lo personal si me permiten dar un punto de vista muy personal yo soy un creyente de los partidos políticos y creo que lo que ocurre es que hay déficit en los partidos políticos déficit de distinta medición de distintos alcances si el partido político es una entidad de interés público y es el vehículo o es la correa de transmisión entre la búsqueda de la decisión popular que por vía del partido político busca acceder al poder y convertirse en gobierno para que las ideas del partido político una vez obtenido el sufragio y en su caso el triunfo se conviertan desde el poder en políticas públicas o en políticas de estado pues entonces sí yo soy un convencido de que es el partido político la vía más adecuada y la más idónea que en todo caso es poseedor de una ideología de una posición política de una trayectoria de una plataforma ideológica de estatutos de una serie de componentes que son los que hacen la vía del partido político y que en todo caso sin ser por supuesto ilegal al contrario legal la opción de las candidaturas independientes carece de lo que tienen los partidos políticos pero creo que son una reacción coincido también con el senador es una es una reacción de inconformidad me voy y con todo respeto se ha dicho para Cuauhtémoc Blanco un extraordinario jugador de fútbol que yo aplaudo me encantan sus goles y sus jugadas de primera pero no era del ámbito político como ninguno de nosotros a menos que me equivoque juega fútbol entonces yo creo que el tema es fue una reacción de inconformidad de decir lo que tú partido político derecho centro izquierda me estás diciendo o me estás proponiendo no me resuelve las cosas o no me está dando satisfacción a mis intereses por lo tanto yo creo que el tema está como se dice a veces en el ámbito o en el lado de los partidos políticos tendrán que llevar a una revisión exhaustiva de en qué manera se han vinculado con la causa social con las más sentidas y en qué medidas están generando propuestas viables confiables no de demagogia no de yo se lo resuelvo rápido sino construir alternativas que además permitan que haya una democracia participativa que sea incluyente de la sociedad a la sociedad le gusta participar déjenme hablar en sentido personal de una una experiencia propia muy sencilla pero que me aleccionó también cuando hay carencia de recursos que esto es muy frecuente ante un cúmulo de necesidades los gobiernos sean municipales estatal o federal nunca alcance el presupuesto pero la sociedad no está inconforme solamente con que no alcance está inconforme con que no se le consulte inconforme con que se le haga lo que no quiere que se le haga y si dice uno sabes que yo cuento con 10 mil pesos y voy a una comunidad y les digo saben que me están pidiendo aquí el sistema de agua potable el sistema de agua potable no alcanza con 10 mil pesos se necesitan 500 mil y tengo 10 mil les ofrezco gastar los 10 mil ahorita quieren el agua o quieren el camino o quieren la clínica algunos decían no primero el camino sino por donde entraron además pero decían bueno de todos modos son 10 mil no le hacen pongan los 10 mil en que en que le ayudamos ponen la mano de obra ponemos la mano de obra y lo hacían los domingos si era para el centro de salud por decir algo efectivamente ellos ponían mano de obra poníamos material poníamos al ingeniero que les iba guiando la obra y tenían un sentido de propiedad decían me oyó me escuchó y me atendió fíjense con que simpleza con que simpleza pero además el sentido de propiedad que nadie se le ocurriera irle a dar una pedrada a un cristal del centro de salud porque a los 10 minutos el gobernador tenía la queja aquel fue cóbreselo porque fue mi esfuerzo entonces yo creo que la política es compleja y simple a la vez escuchar a la sociedad tomarle impulso a la sociedad y ser congruente con la sociedad hoy yo insisto hay que revisar en función de los resultados que aquí se expusieron cómo están los partidos políticos si hay auténtica democracia al interior de los partidos si hay una partidocracia que son élites de un poder selectivas habría que ver qué tanto al seno del partido hay ese flujo de información y de participación y luego afuera con la sociedad y luego revisar otras cosas 500 deputados son muchos o son pocos algunos dicen son muchos hay que bajarle senadores muchos o pocos algunos dicen volvamos al modelo original con Estados Unidos yo comparto cosas y otras no pero en el modelo senatorial me parece que fue un gran acierto de los norteamericanos desde 1776 tienen dos senadores por cada entidad más de 200 años nosotros al principio teníamos dos luego tres y luego los de lista y entonces fue desnaturalizándose el senado yo digo que ojalá que podamos trabajar para volver al sentido originario que es el sentido igualitario de la representación de las entidades federativas abrimos pues mi posición es evaluemos evaluemos la reforma constitucional si fue acertada enhorabuena y si no trabajemos para hacer las correcciones si le cargamos mucho la mano al tribunal electoral del poder judicial de la federación que ya escuchamos tuvo más trabajo que nunca y todavía no acaba 500 casos le quedan pendientes es decir que bueno que haya por supuesto la vía y la posibilidad de garantizar pero algo no está en su punto o desconfiamos mucho o seguimos siendo muy tramposos habría que ver dónde están esas cuestiones habría que ver también en qué medida la oportunidad de los partidos políticos está en conjugar la voluntad interna de ellos con la representación en el senado en la cámara de diputados y en reflejarlo en leyes sencillas sencillas en su comprensión accesibles fáciles de entender y por tanto fáciles de obedecer mi tema sería entonces evaluemos evaluemos qué tan buenas las candidaturas independientes evaluemos cuál es el alcance de la consulta cuál es el alcance del referéndum de las figuras que no tenemos por cierto o del plebiscito hoy por cierto escuchaba un comentario fíjense nada tiene que ver con lo de México pero el asunto de Grecia y decían el señor Cifras primer ministro de Grecia está metido en un verdadero problema de todo modo le va a ir mal si si llega a un acuerdo con la Unión Europea va a tener que hacer una serie de restricciones fuertes tributarias de recortes presupuestarios y si no peor le va a ir no va a haber banco no va a haber financiamiento pero alguien decía el señor Cifras cómodamente formula una una consulta un referéndum y elude la responsabilidad es decir el gobernante debe tener la capacidad de asumir responsabilidades y no decir pues el pueblo me dijo y le echa el culo puedo decir si eres gobernante asume también responsabilidades o o en qué frontera habría que decir bueno esto sí tienes que preguntar eso sí tienes que consultarlo como ven no los quiero aburrir más la última expresión que me permito dejar aquí es decir haya participación qué bueno que están aquí ustedes y qué bueno que nos tuvieron paciencia la fórmula más adecuada es participación de la sociedad involucramiento de la sociedad la política no es para unos cuantos la política es esencialmente popular muchísimas gracias muchas gracias al senador enrique burgos es momento de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas el público tiene la palabra al senador mi nombre es Jesús García Cabrera soy de Guajimalpa qué tanto piensa usted que realmente son las candidaturas independientes bueno pues mire una candidatura siempre supone gastos supone costos supone estructuras mínimas y tampoco son gratis entonces había que decir candidaturas independientes pues hasta dónde o independientes de quién yo creo que en todo caso habría que tener una medición mayor yo por eso sin negar la legalidad de la candidatura independiente yo soy en lo personal más infignado a la candidatura de partido porque hay responsabilidades porque hay respaldos pero bueno es una figura legal aunque sea para manifestar inconformidad pero lo es válida me permito otra pregunta ¿no estaremos dando puerta abierta al narcotráfico o a cierto sector de blanqueado de dinero? por supuesto por supuesto se lo acaba de decir los partidos tienen leyes se rigen dentro de ellas si nosotros estamos dando un candidato independiente con paréntesis por supuesto estamos abriendo ciertas puertas que no nos van a beneficiar en nada porque no sabemos de dónde viene ese dinero hacia dónde se dirige si es un blanqueado de dinero ¿qué tanto de dependiente es realmente lo de Bronco? estamos hablando de Cloutier el hijo de Cloutier él no es ningún independiente porque aparte él viene de un partido su padre que era el fundador de ¿cómo se llama? su NEPA entonces tenemos una escala de saber de dónde viene pero poner a alguien independiente estamos perdiendo la huella de dónde viene ese dinero usted lo acaba de decir a mi pregunta que le hice ¿de dónde va a salir ese dinero? sí es cierto que la la legislación en materia de candidaturas independientes supone un respaldo de la ciudadanía un porcentaje de ciudadanos que respaldan esa candidatura que haya una distribución también en participación económica que del Estado le corresponde sin embargo creo que habría todavía alguna ruta importante que seguir para justamente cuidar y vigilar que los procesos democráticos pues estén exentos de este tipo de riesgos que sin duda sí los hay gracias muchas gracias muchas gracias mi pregunta sería para el este el del para mí para el consejero para el consejero volviendo a lo de los candidatos independientes este que certeza tenemos nosotros en cuanto a la gobernabilidad y a su a su a su a su a su bueno a su criterio ¿no? porque sabemos muy bien que bueno aunque son independientes pues no tienen la capacidad me refería muy bien a la capacidad de gobernabilidad porque pues realmente bueno no tenemos la certeza mencionaba mucho el caso de de Cuauhtémoc Cárdenas digo de Cuauhtémoc Blanco perdón ya no soy de Cuauhtémoc Blanco este sabrá de árboles muy bien pero bueno no sabemos que tanto va a poder gobernar ¿no? entonces sería esa sería mi pregunta ¿qué certeza tenemos hacia la gobernabilidad de esos candidatos independientes que no tienen la capacidad gracias por la por la pregunta y digo fuera de eso yo la comparto también con mis con mis exponentes por si tienen algún otro comentario que pudiera ser muy muy útil que lo podamos sumar lo pongo muy rápido es como la persona que llegó a un pueblo donde nadie tenía zapatos y llegó un vendedor pesimista y uno optimista dijo si nadie tiene zapatos no me va a comprar nadie y el otro optimista dice nadie tiene zapatos aquí vendo todos ¿no? es como queramos verlo el tema de la candidatura independiente y lo plasmo con un buen ejemplo luego de esto es no podemos negar y no podemos creer que los ciudadanos ahora sale de la nada un candidato que no tiene ninguna libra y ningún vínculo con absolutamente nadie finalmente vamos a ver que uno de los ejemplos es que personas que pertenecían a un partido político como sucedió a finales de los noventas al no tener el acceso al poder como ellos querían o con el partido con el que pertenecían se cambiaron a otros partidos a algunos les funcionó en este ejemplo y logran llegar a este poder hay un ejemplo muy claro con los panistas con los priistas que salieron del partido ayudaron a los panistas para empezar a tener triunfos en la segunda parte de los noventas y se consolaron en el 2000 lo mismo sucedió con el PRD esa parte que ya nos platicaban de lo que pasó con Manuel Camachulis con Cuatro Bocádenas que obviamente pertenecían a un partido y sobre todo que ya conocen el sistema político el ejemplo claro de los tres personajes que se han mencionado aquí el bronco Pedro Kumamoto y este club es cierto que en Pedro Kumamoto podríamos encontrar el único ejemplo que no había una relación partidistantes no lo sabemos pero finalmente lo que nos debe quedar claro es como ciudadanos créanme que en mi opinión no va a quedar al arbitrio libre que no se le fiscalice finalmente ya como funcionario electo y cuando ya tome posión van a estar sujetas a una ley federal de responsabilidades y eso finalmente es lo que nos va a dejar que lo podamos seguir preocupante es el hecho que no tengan una plataforma que podamos seguir coincido con los senadores en el hecho de que bueno no podemos ahora matar el sistema partidista que también ya tiene su lógica su historia y su procedimiento y más bien hay que tomarlo si yo fuera miembro de un partido político diría oye pues es una llamada de atención a que si no ajusto mis políticas a lo que los ciudadanos quieren pudiera ser que no funcione con este criterio quedó claro que ya tenía un cierto pasado y cuando en el partido donde su padre fue candidato presidencial no le dieron lo que quiso o no consiguió lo que quiso se fue con otro partido y al no conseguirlo vio por la forma ciudadana pero ya tenía una estructura y con el mismo bronco no se les olvide que fue alcalde de García en Nuevo León por el PRI y llevaba 30 años de ser PRIista y pongámoslo así qué va a pasar con el bronco lo puse en la presentación solo que ahí lo van a poder ver con quién va a ser su alianza parlamentaria porque el Congreso bien o mal no hay ningún solo candidato independiente que uno pueda decir ah bueno como el gobernador es independiente los legisladores independientes van a ser los que van a proponer sus proyectos o los van a votar no se va a tener que presentar y enfrentar justamente a lo que el Congreso local tenga ahorita quedó con mayoría con el PAN tendrá que hacer una alianza con el PAN y a lo mejor con algún otro partido para que logre tener la gobernabilidad entonces creo que es un buen ejemplo porque ahí el gobernador electo va a tener que demostrar su capacidad política para demostrar que sí puede conseguir los consensos y dar la gobernabilidad el caso de Pedro Kumamoto me decía no ese muchacho va a ser muy bueno y yo le dije bueno pues de entrada si no tiene un grupo parlamentario como tal muchos pueden pensar oye van a darle la comisión de los jóvenes pues yo no lo sé no sé si en el Congreso de Jalisco tengan previsto que puedan dar una presidencia a un candidato independiente y va a faltar ver si a lo mejor convence con su propuesta a que los otros grupos parlamentarios también pudieran sumarse ese ejemplo creo yo que ahí va a estar me quedo con lo que decía el señor Bocos de los partidos políticos también es un filtro que nos sirve como ciudadanía que nos va a garantizar que el candidato ya pasó por un escrutinio dentro del mismo partido que nos garantice un futuro es cierto lo que comentaban en la primera pregunta puede haber candidatos que de repente pues digan pues yo tengo mucho dinero y no me importa de donde salió y con eso soy candidato bueno también entra esa parte de la fiscalización el candidato independiente es el que yo creo que la sufrió más para la fiscalización ¿por qué? porque es un proceso que como partido dentro de la estructura que tienes ya te lo sabes y tienes ya la forma en la que puedes llegar pero y si no yo me pregunto solamente ¿cómo le haría un candidato independiente para poner a sus representantes generales o los representantes de casilla para nombrarnos para acreditarnos entonces yo creo que la pregunta su respuesta va a estar en el mismo ejemplo de lo que veamos que hace este bronco me queda claro que este club sí se podrá parar en la tribuna cuando esté y pondrá un punto de acuerdo algún dictamen el mismo Pedro con Mamoto igual pero yo creo que con el bronco es ahí donde se puede ver yo tendría ni reservas a lo mejor como bien decían es una reacción a lo que pasó con los partidos políticos y a lo mejor esto reencausa también la esencia ciudadana del partido político lo quiero tal vez no tratar de ser tan legalista pero recuerden que el partido político es por sí mismo un ente de interés público entonces si finalmente nosotros yo creo que el ejemplo que nos podemos quedar es como ciudadanos le vamos a exigir ahora a ellos y vamos a ver si los partidos dicen oye cuidado yo como ciudadano ya no te estoy siguiendo vamos a forzar a que el partido venga hacia un rumbo que podemos tener o sea creo que es algo que hemos construido tenemos que evaluar que tanto funciona y yo me quedaría con eso vamos a ver que pasa con ese ejemplo no sé si alguien del foro quisiera para mí hola buenas noches muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a los ponentes y yo quisiera hacer bueno son cuatro pero la voy a hacer en una este lo que hablaron me pareció me pareció muy interesante y hablábamos de la necesidad de los acuerdos políticos esa necesidad de los acuerdos políticos resolverían la problemática del país o como lo plantearon estos mismos partidos políticos de que bueno se van a ir por la libre terminamos acuerdos terminamos cualquier situación y ya no vamos a estar trabajando con el presidente por otro lado que ha pasado con la calidad de los partidos políticos se debe a la falta de la administración de políticas públicas esa parte de que habló el senador Burgos de la solidaridad porque yo creo que la solidaridad es lo que usted comentaba de yo pongo 10 y ustedes ponen la mano de obra yo creo que esa era la filosofía de la solidaridad de aquel entonces que se fue muy criticada y creo que nadie ha retomado ese punto que yo creo que es muy importante esa parte de la solidaridad y por último aquí al tribunal de esas 8 mil 537 impugnaciones que hay vamos a llegar a un tente intópico o una tendencia de que se van a resolver las elecciones más adelante así o va a haber un regreso a que no haya tantas impugnaciones porque entonces vamos a tener que retrasar ya no van a ser en junio porque va a haber tantas impugnaciones que va a tener que ser en marzo para poder tener el tiempo o vamos a empezar al siguiente año esa es una parte que tenemos que evaluar se tiene que evaluar dentro de la reforma política no sé quién quiera contestarte esta pregunta que fueron gracias voy a comenzar con la última que va muy referenciada a la actividad que nos corresponde al tribunal paradójicamente y digo esto un sistema constitucional que está reforzado en sus medios de control constitucional en cuanto hace a un control de la democracia podemos decir que es bueno porque bueno ante una vulneración a un derecho político hay un medio de tutela ante una posible violación a la voluntad ciudadana pues existen medios de impugnación pero también digo es paradójico porque una democracia que no acepta el que perdió que otro ganó y el que ganó asume su realidad y toma en cuenta también la posibilidad del que perdió yo creo que no es democracia ¿no? y la judicialización que tenemos ahorita yo puedo decir exacerbada de la democracia exacerbada no hay yo les puedo decir casi ninguna elección que nos impugne al menos a nivel local no digo que todos llegan a nivel superior porque cada vez llegan más elecciones no sean municipales incluso ahora hemos tenido en los dos últimos años un aumento en elecciones en temas de usos y costumbres de los pueblos indígenas como ustedes saben también la sala superior es competente para conocer la materia de elecciones de usos y costumbres que por cierto se ha incrementado como decía en demasía entonces yo no creo en cuanto a la salud de la democracia que sea muy bueno esta esa judicialización en extremo ¿no? ¿qué tenemos que hacer? bueno yo creo que ahí está el diseño constitucional eso me parece muy bueno hay que fortalecerlo pero parecía que todas las reformas van apuntaladas a ir perfeccionando esa judicialización cuando yo creo que tenemos que ir lo que decían los senadores a lo mejor apostando más por la credibilidad ¿no? de los partidos políticos de las elecciones políticas que el ciudadano vuelva a confiar también a ver hablando de las candidaturas independientes no hay que olvidar que bueno fueron casos aislados pero realmente lo que se reflejó y son escenarios distintos a nivel federal y a nivel local pues es una pulverización una estamos en un sistema multipartidista ¿no? que alguien decía bueno eso es un enriquecimiento de la democracia yo creo que al contrario obliga necesariamente a tomar decisiones en conjunto hacer coaliciones porque no hay un partido o determinados partidos que tengan esa confianza pública esa confianza ciudadana ya está previsto el tema de la coalición para el 2018 a nivel constitucional que se dio de alguna manera no a nivel constitucional sino políticamente hablando con el pacto que ahora ya es posible a partir del 2018 quien llegue a la presidencia a ser un gobierno y una coalición como está el escenario va a ser necesario con este multipartidismo no sé cómo va a ser el tema del 2018 decía el senador a lo mejor hay cuatro hay cuatro candidatos o a lo mejor hay más o a lo mejor hay un candidato independiente con ocho partidos nueve partidos es decir se viene el escenario es muy complejo y yo creo que entre mayor desconfianza ciudadana exista la judicialización desafortunadamente digo desafortunadamente el tema de una democracia saludable y una democracia a lo mejor a lo que quisiéramos atender no creo que siempre se va a resolver en los tribunales porque fíjense a ver si se resuelven las elecciones en los tribunales se va a buscar respetar la voluntad ciudadana pero no necesariamente o sea es decir ya hay otros elementos están los elementos de relación a principios cuestiones formales jurídicas en fin buscar equidad en la contienda siempre hay que tener en cuenta eso la voluntad ciudadana pero ya en una primera instancia no se respetó porque está buscando fíjense hasta tres instancias estamos a nivel local salas regionales y luego salas superiores ahora ya tenemos un mes más porque se recorrió en junio pero como tú decías yo creo que lo óptimo sería efectivamente tender a hacer las reformas y a lo mejor las actuaciones necesarias para volver a la confianza ciudadana y que en las urnas se decida y a lo mejor volteemos a los temas europeos los medios de impugnación se resuelven a los ocho días y a los quince días o veinte días está tomando posesión el gobernante eso es impensable aquí al contrario tenemos que ir alargando esos procesos en este sentido aquí me permitiría diferir un poquito porque yo creo que es sano la judicialización a ver una pregunta a los abogados ¿qué tienen en común las elecciones y el derecho? o la política las elecciones y el derecho lo que tienen en común es que es la institucionalización del conflicto o sea ¿por qué digo que es bueno que se judicialice? porque hay la fe en las instituciones si nosotros recordamos los que tenemos edad suficiente que la mayoría de ustedes no la tendrán antes vivíamos una serie de postelectorales que la elección se trataba de resolver en la calle y tenía una serie de conflictos muy importantes hay que ver lo que hay pero también ver lo que no hay el hecho de la judicialización nos ha permitido que no haya postelectorales en la calle nadie ahorita está cuestionando la elección eso es un tema muy importante ahorita lo que se está hablando es no ganó porque el otro hizo trampa no ganó porque como lo señalaba bien el senador o somos muy desconfiados o somos muy tramposos pero ya no estamos desconfiando de todo el proceso electoral entonces el hecho de que todos los candidatos tengan la confianza en que se va a resolver en las instancias judiciales creo que es muy sano porque cuál sería la otra o sea cuál sería la alternativa la alternativa sería tratar de conquistarlo en las calles entonces con el respeto creo que sí es sana la judicialización porque final del día el tema es cómo queremos resolver los problemas de manera institucional o no institucional lo no institucional son formas de diferentes grados de violencia la forma institucional es aceptar que hay esta sentencia aquí el tema y creo que el dato que sería sabroso el dato que sería interesante es si después de todas las sentencias cuántas resolvieron el conflicto y ahí quedó y cuántas siguen viviendo yo creo que de este proceso de judicialización hemos visto que hay muy pocos procesos que habiendo una sentencia se mantenga el conflicto y esto es bien importante porque tenemos que cuidar a las instituciones porque si no este pues lo que sigue es la barbarie entonces perdón y además pues para darle un poquito más más space y me permito diferir y con esta participación se cierra la sesión de preguntas y respuestas damos paso a una pregunta más la última bueno buenas noches yo tengo varias preguntas con una no me quitan la duda senador Fernández usted rige la ley aquí en el distrito federal usted no bueno la pregunta es aquí en el distrito federal tenemos muchas muchas problemáticas si es importante que se trabaje se reformen las leyes para que vayan a la par como nosotros los ciudadanos ahora sí como dicen para que vayamos autoridades y ciudadanos de la mano tenía razón el senador este Burgos que tienen que que estar al pendiente de nosotros como ciudadanos que necesidades tenemos y de ahí se desplantan las leyes que van a ir reformando que es a beneficio común de todos mi otra pregunta de cómo van a reformar cómo van a reformar las leyes porque me puedo extender tenemos demasiadas demasiadas problemáticas aquí yo puedo hablar de la delegación Coajimalpa padecemos mucho de las 16 delegaciones no se ha modificado el uso de suelo de Coajimalpa por si lo sabe en la asamblea legislativa no se ha trabajado siempre se quedan nunca se suba al pleno ustedes cómo nos podrían apoyar desde el senado para que se aplicara la ley y se reformara el uso de suelo en Coajimalpa mi otra pregunta es permítanme mi otra pregunta es aquí se dice si es peligroso las candidaturas independientes porque no sabemos qué plan de trabajo trae un ciudadano común si si ustedes como institución de los partidos se manejan bajo unos estatutos a veces es difícil trabajar ¿no? y darle resultado a la población para mí esa es esa es mi pregunta y mi descontento de que tendrá las ganas el candidato pero no va a tener la fuerza ni la capacidad como ustedes dicen en lo que es se lleva el tiempo de trabajar y negociar con 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 la gente que está trabajando vamos en en una delegación por decir se va a llevar todo el tiempo en estar negociando que no que no va a dar el resultado a la ciudadanía tengo más preguntas pero pues no quiero cansar bueno gracias de manera muy rápida pues el Estado mexicano tiene formas de distribuirse la chamba y pues aquí no nos cae lo del uso de suelo este de cómo se van a reformar las leyes pues como dice la ley o sea eso no tenemos mucho margen pero de los candidatos independientes a ver mira una vez a una santa que después se hizo santa cuando le preguntaron esto todavía no lo era le dijeron que sois muy inteligente y dijo tonta no soy que sois muy guapa fea no sois que sois buena pura y casta el tiempo lo dirá esto y la verdad es que no sabemos qué va a pasar con los candidatos independientes estamos en el ámbito de la especulación o sea uno es legal dos pues cuál era el dilema cerrarle la puerta o abrirse las pues en democracia entre más derechos pues es mejor que no son políticos formados híjole pues yo te puedo hacer una lista tremenda de gente que no son políticos formados y que resultaron extraordinarios gobernantes para hablar de los tiempos recientes o sea así como ahorita hablamos a lo mejor de Cuauhtémoc esto pues podrías decir de Les Valesa Les Valesa era un obrero antes de que se convirtiera en líder social y pues malo no le salió o Backlab Havel o sea no tampoco el punto es no satanicemos la otra están auditados hay una serie de cosas yo creo que no tenemos los elementos ahorita para tener una opinión responsable de esto y también creo que en rigor que en rigor y por la seriedad de todos lo primero que te enseñan en la escuela yo soy abogado del agua antes de ser doctor en la administración nos hicieron un ejercicio muy importante un maestro nos dijo a ver ustedes que opinan del libro vaquero ya pues todos generamos opiniones puras bobadas y nos dijo a ver ahora compárenlo con la teoría de la novela y entonces empezamos a leer libros sobre cuál es la estructura rigurosa de una novela entonces ahora con lo que ya sabes hazme un juicio al libro vaquero y sigue todas las reglas de la novela tal cual entonces ¿cuál es la lección de esto? que un abogado no puede ser prejuicioso tiene que juzgar no puede prejuzgar entonces ahorita cualquier elemento de esto estamos dejando que hable nuestros temores no nuestros elementos y no tenemos los elementos para prejuzgar porque al final del día lo que ya sabemos lo que es cierto es que ahí están y lo demás pues no podemos dejar que nuestros temores hablen yo coincido con el senador lo planteé desde el principio creo que la vida institucional en el sistema político mexicano es con los partidos pero también sería absurdo pensar que alguien como sea ganó una gobernatura pues hay un ánimo social que está desconfiando hay un ánimo social que está en ese sentido hay una sociedad enojada hay una sociedad informada hay redes sociales que permiten potenciar toda la información entonces el punto es no que no haya iluspa que no haya desilusionados decía un famoso paisano aquí del senador pero tampoco satanicemos porque eso no va a fortalecer a nada yo creo que es una herramienta democrática creo que todo lo que son derechos favorece pero no necesariamente es la panacea nadie es tan malo como dicen que es ni tan bueno como dice que es entonces pues con eso la dejaría y lo demás me apena mucho pero no podemos ver los temas del uso de suel no quiero que hable mi ignorancia gracias una última pregunta vuelvo a atacarlo oiga una pregunta el sistema que tenemos nosotros y me dijo al PRD no es el que está pasando problemas en Grecia por ese problema que tenemos y digo quisiera que alguno de ustedes me explicara en Grecia hay un problema que sana mucha gente la están pensionando en su momento se le estuvo pensionando por supuestamente trabajos de alto riesgo si el trabajo de alto riesgo se supone que en Grecia lo catalogaban de 35 años de peluqueros y a que voy en México tenemos un gran problema y es producto del PRD que empezó a regalar a la gente de adultos mayores de 65 años empezó a jalar toda esa votación a favor de ellos con López Obrador en lugar de que hiciéramos una cosa de que enseñamos a la gente que la votación no es criadero de gente ratera de gente que va a recibir despensas que va a recibir cosas buenas supuestamente para 3 años que se van a gobernar si señores yo pienso que el PRD estamos empezando mal señor y usted decía que no se sentía alegre porque su partido no sé por qué no se sentía porque no ganó todo las 16 delegaciones yo lo único le digo no será que el PRD no se está acabando la propia tumba del sistema electoral en México te agradezco mucho la pregunta a ver uno lo de Grecia no tiene nada que ver con el sistema social porque si tú ves no, no, no a ver el problema de Grecia es otra cosa es que produce Grecia como se endeuda Grecia y como va a pagar Grecia eso no tiene nada que ver porque ni siquiera tienen un sistema de seguridad social como lo tiene la Ciudad de México si tú quisieras comparar el sistema de seguridad social de la Ciudad de México tendrías que compararlo con el tema de las sociales democracias europeas y aquí el tema de fondo es bien importante o sea qué es lo que buscas cuando haces política y qué es lo que buscas cuando haces gobierno hay muchas formas de abordar desde la izquierda lo que pensamos es que lo más importante es la equidad es pues que todos somos iguales y todos tenemos derechos entonces cuando alguien tiene una circunstancia que le plantea un desequilibrio frente a la sociedad el Estado tiene que responder ese es el punto entonces el apoyo a los adultos mayores pues es un tema que lo han hecho bueno cuando se planteó en la ciudad parecía descabellado y ahora pues todos los Estados lo copiaron si era tan malo pues entonces porque se copiaron el tema de fondo es cuál es tu visión de la sociedad si tú quieres una sociedad donde todos sean iguales entonces pon el piso parejo y la otra pues no no con todo respeto no veo como pero además agradezco que nos den ese valor pero no veo como el PRD pueda boquetear el sistema democrático nacional porque no no creo que no veo cuál sea la proporción lo que sí creo es que en la Ciudad de México se han dado avances que después se han dado en todo en todo el país y uno de ellos ha sido el apoyo a los grupos vulnerables entonces creo que eso es algo muy favorable lo que es más yo creo que hoy por hoy la línea de flotación no sólo de la ciudad sino del gobierno federal es el apoyo a los grupos vulnerables ¿por qué? porque si tú a una persona que no tiene salida que no tiene posibilidades de obtener un ingreso no le das este ingreso mínimo para sobrevivir que es un mínimo de humanidad y de sentido político pues ¿qué va a hacer? o sea ¿qué vas a apostar? que ese es el tema de fondo por los bueno no se está lucrando mira este pero además creo que lo que te quiero decir es pero además la verdad es que hay kilómetros y kilómetros y kilos y kilos toneladas de tinta sobre cómo han impactado de manera favorable los servicios sociales en la Ciudad de México y en el mundo esto o sea cuestionar un programa social de esta naturaleza ahí te puedo dar bibliografía de 70 estudios de la OCDE del Banco Mundial lo que tú quieras donde dicen que eso es bueno pero además si no les crees a ellos pues a la calle y pregúntale a cualquier persona que tiene su credencial ¿qué opina de eso? la otra yo creo que tampoco hay que insultar a la gente pensando que porque le dan el beneficio así vota la verdad es que la realidad ya lo ya da la evidencia si esa hipótesis de que la gente vota por un beneficio este fuera cierta pues entonces seguiríamos gobernando 16 delegaciones la tesis con todo respeto no aguanta porque la evidencia está en ese sentido nuevamente si somos rigurosos lo que tenemos que ver es la realidad y la realidad es la evidencia que está a nuestro alcance no hay una sola evidencia que nos permita decir que el apoyo a los adultos mayores no es efectivo y no da una mejor calidad de vida a los ciudadanos no hay una sola evidencia no hay algo que nos permita cuestionarlo y dos sobre el uso electoral pues este pues te puedo decir que los lugares donde hay mayor densidad de adultos mayores no necesariamente votaron por el PRD entonces el punto honestamente creo que no aguanta un análisis riguroso con todo respeto lo digo pero bueno muchas gracias al público por su participación a continuación el colegio de profesionales en derecho hará entrega de un reconocimiento simbólico con el que agradece a los ponentes su participación a este foro pero antes se agradece al equipo logístico que hizo posible este encuentro este equipo estuvo conformado por Oscar Hernández Subaznar Roberto Alcántara Ángel Galicia Miguel Rojas Mari Carmen Martínez Fernando Dávila Pedro Antonio Pérez y Arturo Silva a todos ellos gracias la representación del colegio tiene la palabra damos las gracias a todos ustedes por su tiempo por sus conocimientos y en especial a nuestro equipo a nuestro panel que ha sido unos expositores maravillosos de primer nivel y nos permitimos entregarles un breve reconocimiento pero de parte de todos nosotros gracias concluye este gracias